Pues me voy a pedir la BMX Hola Píllatela para los reyes, tío Además en blanco, hielo ¿Para qué? ¿Para repararte? De rapa más Con el hielo Como las cabras A ver, ¿qué falta por darle? El braster, el pesado Tío, cállate ¿Por qué? Cállate, venga, porque sí, eh Tío, cállate Venga, por favor, cállate, eh Tío Es una carrera un poco chunga, os lo digo ya Sí, hostia, chaval No sé cómo de chunga, pero sé que es chunga ¡Eh, Fargat! ¡Atento, eh! ¡Fargat, tío! Un desvizo con el hielo, tú Flipa, eh Y decías que lo del hielo no funcionaba Pues no, pensaba que no ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, un raster! Muy buena, compañero, muchas gracias ¡Uf, chaval! ¡Madre mía, me está saliendo esto perfecto! Y a mí, tío, mira ¡Tírale, tírale, tírale! ¡Raster! ¡Uh, chaval, me la he visto ahí encima, eh! ¿Se supone que hay que llegar ahí encima? ¡Uf! ¡Hai llegado, he llegado, he llegado, he llegado! ¡Vamos, compañero! ¡Braster, mamón! Y tú también me has tirado, cerdúpilo ¡Tío! Es que te va a saltar ¡Venga, el Fargat, que se la pega! ¡Dios, chaval, que se la ha pasado! ¡Que he rebotado, tío! Vale, vale Vale, me caigo Empezamos a manquear Tío, extremis tú, ¿eh? Empezamos a puto manquear, tío A puto manquear ¡No, me he caído, tío! ¡Vamos! ¡Ahí me gusta, ahí me gusta, Fargant! ¡Cantaré! ¡Wow! ¡Cantaré! ¡No, no, 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 no! ¡Me he caído yo también, Fargant! ¡Ahí me gusta también, Braster! Vale, ¿dónde está la rampa? ¡Tío, que hace el retrasado mental! ¡Si le he dado a saltar, tío! ¡Muy bien! Yo me he ido para abajo, así en plan, mega, me la juego, ¿sabes? Así en plan, así en plan, mega, me la juego Así, así, sí, ¿en ese plan iba? En ese plan me gusta ¡Ay, que me caigo! ¡Que me caigo! ¡Vamos, hasta luego! ¡Vamos, compañero! ¿El qué? ¡Venga! ¡He salto en el sitio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No hace falta saltar! ¡Me he reventado! ¡Me he reventado todo! ¡Que no hace falta saltar! ¡Dale a los pedales! ¡Ahí a tu peatro, peatro! ¡Eh! ¿Por qué ha saltado? ¡Porque eres tonto! No, pero que le había dado, o sea, había ido con lag, en verdad, ¿eh? ¡Wah! ¡Hasta luego, abrazo! ¿Has visto? ¡Ah, pero qué... ¡Ja, ja, ja! ¿Qué estás echando aquí, cabrones? ¡Hombre, el punto lo he cogido! ¡Me caigo, tío! ¡Hasta luego, chavales! ¡Hasta luego, Fargan! ¡Mientras vosotros caéis, Fargan se levanta! ¡Diooo! ¡Madre mía, el Fargan! ¡Todo épico que te ha quedado, eh! ¡Sí, eh! ¡Joder, me ha caído, tío! ¡Te ha quedado muy... ¡Hora, tío! Relax de pechos ¡Relax! ¿Para qué saltas, tío? Si es peor ¿Qué dices, tío? Mira ¡Y no lo cojo! ¿Ves? Tú no lo has cogido, pero yo porque he saltado Ajá, pues voy a saltar, compañero ¡Vamos! Yo que no puedo, tío Vale No me lo pongo Ese tanque no he cogido Vamos Ajá Comprendo tu posición Vamos, saltito Saltito del Fargan ¡Mira, mira, mira! ¡Que voy para abajo! ¡Qué saltito acabo de hacer, eh! El parking de los minos válidos Mortal in extremis Tope guay, eh ¡Tope guay! Tope guay, sí, tío Bueno, pobrecito Te tengo, te estoy viendo, Fargan ¿Qué pasa, compañero? ¿El Braster se ha quedado ahí atrás? No, estoy... En verdad estoy bastante cerca ¿Sí? Sí ¿Cómo es cerca? ¿Cómo es cerca? Bastante cerca ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿No hagas glitches? ¡No hagas glitches! ¡Glitches, biches! ¿Cómo haces glitches, chaval? Ya ves, ¿eh? ¿Cómo glitches, chaval? ¡Me ha caído! Me cago en todo Me cago en el cacas En el cacas Vale, tenía que haber saltado Ajá, vale Y yo, mi personaje... ¡Mire, salta ahora, ¿sabes? Muy bien ¡Madre mía! Son disminuidos Es un saltarón del copo ¡Habaraste! ¡Dango, Zulu! ¡Yo, chulo! ¡Vamos, Zulu! ¡Que me quedo aquí, tío! He comido, he comido He comido, confirmó ¡Madre mía, chaval! ¡Ja, ja! De último y primero Bueno, me quedo en lo más fácil del mundo ¡Vuelta dos de dos, en serio, tío! ¡Ja, ja! Estás loco, tío! No estoy loco Es parkour Pero ¿por qué me caigo todo el rato? ¡Ojo, ojo! No puedo, no puedo pasar ahí arriba, ¿eh? ¡Ojo, ojo! Yo no paso, tío, no paso, tío Yo tampoco, macho No sé qué ha hecho braster ahí El glitch Mira, mira por dónde va ya Me caigo para abajo, tío ¡Nada, que no! ¡Que no llego! Bueno, he comido, he comido He limpiado la esta Es imposible subir por ahí, tío Que no es imposible, enmayado Enmayado ¡Enmayado! ¡¿Cómo mierda has llegado, tío?! Ah, pues la magia de ser bueno Ah, pues me huele en EFE, ¿eh, compañero? Ah, aquí una compresa rota ¡Vale, he llegado! ¡Me cago en la mierda! Me huele en EFE, dice Sí, 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 que no Que sí, que sí Que voy a hacerme un EFE Pero de caballo ¿Pero qué dice? Toma, enmayado Estoy, estoy un fire, ¿eh? De caballo, dice Estás un fire Estoy un fire ¡Compañero! Lo he hecho mal, lo he hecho mal, compañero ¿Y eso? ¿Qué has hecho? ¿Le has cagado? Le he cagado bastante, además ¡Y me caigo! He hecho la del Fargan aquí, tío Y el Braster va callado, ¿sabes? El primero ahí Todo silencioso Como un pedo de subbufa Es un silencioso el Braster ¿Quién es ese? ¿Quién es ese que viene por ahí? Yo, por supuesto Pues el Fargan Me cago, tío Es que no me lo creo, tío ¡Me escoño contra el suelo! Me destruyo la vida Me destruyo la vida Braster, 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 que te pillo No, tío, me caigo Vamos, Braster, te pillo, compañero No sé cómo tenía el Fargan ahí Y ahora lo tengo a 6 kilómetros Es que no lo entiendo, chaval ¡Me he caído yo también, tío! ¡Ah! ¡Qué pelá, cago! ¡Ah! ¿Pero qué pasa aquí, tío? ¡Vamos! ¡Caeros, caeros, caeros todo el rato! ¡Eso me mola! ¡Vamos, lo pasa! Todo el rato Y os pego el adelantamiento Vale, vale, me he caído Pero lo he conseguido ¿Qué dices, tío? Todavía voy primero ¡Eh! ¡Ah, chaval! ¡No! El Braster me ha cagado, está bien Lo ha visto glitcheados ahí, macho Glitcheados Me he cagado, me he cagado Pero voy a dar la vuelta Sí, me he caído, tío ¿Por qué te caes? Mira, Fargan, mira, Fargan Hola, hasta luego, ¿eh? ¡Qué cabrón lo ha conseguido, tío! ¿Qué dices? Sí, el Braster lo ha conseguido ¡Qué vale, verga! ¡Hombre, Flow! Vamos, Fargan, ¿qué tal? ¡No empujes, pedazo de guarra! ¿Pero qué haces, cabrón? ¿Pero qué haces tú? Si me ibas empujando ¿Qué pedazo de guarra? ¡Hala! Lo he destruido, chaval Y me caigo aquí, tío O sea, ¿cómo cojones puedo hacerlo eso? Sin morir Y voy aquí Y muero Vale Vamos, vamos, vamos ¡Enhorabuena, compañero! ¡Eh! ¡Eh, Libanide! Ha sido un puto topo, Libanide Tú, tío, que no me... ¡Ego, tío! ¡Vaya una puta broza, macho! Vale, 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 vale Vale, he llegado, he llegado Me cago en todo, tío ¡Y pa! El Fargan se ha quedado ahí contra la pared Y dice, paso de la carrera, ¿sabes? Voy por el último punto, ¿eh? ¿Qué dice, chaval? ¿El Fargan se ha quedado por ahí? Sí, tío, se ha quedado... Llamado de la tienda Y dice, dice, paso de la carrera Me da igual todo ya ¡Vale! Vale Por favor, macho Es que... Es que... ¡Pendejos! ¡Pendejos! ¡Pendejos de la tienda, güey! ¡Venga, venga, venga, venga! Es que me buco, que me buco Tío, venga Y salta ahora Es que te lo juro Lo de la bicicleta Es algo que no entenderé nunca, macho ¿Cómo es posible que vaya alagueado? Vamos Oye, ¿has pasado? Buah, tío Me he quedado aquí pillado, tío ¿Has pasado el punto? ¿Por este? Estoy aquí todo el rato Que no puedo ¿En serio? Yo no voy a poder tampoco, ¿eh? ¡No! ¡Mierda, tío! ¿Qué es coña, eh? ¡Vamos! ¿Qué os pasa? ¿Os habéis pillado? El punto este de broza Podría decirte mierda ¿Vale? Y lo pasa Y lo pasa Cabrones sois, tío Y lo pasa, tío ¿Qué lo pasa? ¿Tú lo has pasado? ¿No lo has pasado, tú? No ¿No lo has pasado? No, tío Pues andes que te fuckes, compañero Tío, qué puta suerte Mira, ahora sí lo paso Es que eres un banker Yo me he quedado pillado aquí Venga, compañero Salta en el sitio en plan Estoy feliz, ¿eh? Sí, cabrón